Y gran amor te di, tan solo eso, y el alma te ofrecí Junto a tu cuerpo, y te amaré Un gran amor es en ti, eternamente Tus besos te volví, muy desemente Y te amaré Un gran amor, como mi amor Jamás de pasar, pa' la eternidad Y las estrellas son, estardecientes Que guiarán mi amor, que eternamente Y te amaré Un gran amor es en ti, muy tierneamente Tus besos te volví, muy desemente Y te amaré Un gran amor, como mi amor Un gran amor, como mi amor Nada de pasar, pa' la eternidad Y las estrellas son, tres islas de cien que es Que guiarán mi amor, que eternamente Y te amaré Un gran amor, como mi amor Jamás de pasar, pa' la eternidad Música 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 Música